El día de hoy vamos a hacer un arreglo fantástico para ahorrar espacio en nuestros hogares. Muchas veces tenemos una cantidad de plantas cuando somos coleccionistas o porque nos encanta y no sabemos ya dónde ponerlas. Hoy les voy a hacer un arreglo con varias plantas de interior o de exterior, como ustedes las quieran poner, para ahorrar espacio. Yo he conseguido esta maceta así alargada. A mí me encanta este color. Yo tengo varias del mismo color para que me combinen y no me desentonen. También las podemos combinar en el mercado encontrado en color negro, este color beige y uno como cafecito. Me encanta este porque es más suavecito y lo podemos combinar a veces en muchas ocasiones con las cosas del hogar. Entonces para empezar vamos a colocarle en el fondo carbones. Estos carbones nos ayudan con los hongos, a retener humedad. Y este es muy bueno para todas las macetas, en lo que lo quieran utilizar ustedes, más molido, con pedazos grandes. Yo lo pongo así cuando voy a hacer arreglos porque la maceta es grande. Bueno, de esto les comparto que cuando ustedes vayan a sembrar cualquier tipo de planta simplemente van a tener un sustrato que drene cualquier sustrato. Lo importante es que tenga abono, todos los ingredientes como la canela para que cicatrice y esto hace que tengamos unas plantas saludables. Vamos a empezar a rellenar acá y a medida que vamos llenando vamos a medir nuestras plantas. Vamos mirando qué tipo de plantas tenemos enteriores. Por ejemplo, hay algunas que les gusta un poquito más el sol que las otras o simplemente, si todas son de interior, las podemos mezclar tranquilamente y las podemos llevar también al solecito de las mañanas. Si hay algunas que les gusta más la iluminación, entonces las podemos alternando con los días de solecito de las mañanas o si no, las ponemos al lado de una ventana o en aquellas salas grandes. También les va muy bien con una ventilación para que no se nos llenen de hongo. Bueno, vamos a empezar con este lecho. Acá vamos a combinar varias para que ustedes se vayan dando a una idea porque a veces tenemos helechos, tenemos begonias, tenemos primaveras y no sabemos que las podemos combinar. Por ejemplo, este lecho lo podemos colocar aquí a este ladito para que nos dé ese toque de medio lado por si ustedes van a colocar de pronto esta maceta en un lugar bastante visible y ustedes quieren impactar con este arreglo y quieren que su helecho se vea. Lo vamos a dejar de un lado, ¿por qué? Porque este como se ramifica como en forma de estrellita, entonces esto hace que él se vea así, súper, súper frondoso. Si tiene hojitas secas, de paso se las pueden ir quitando y le van aplicando su fungicida para prevención de plagas o si no tienen fungicida le pueden aplicar el alcohol al 70% y listo. Aquí ya hicimos esto, le vamos a colocar un poquito más de sustrato para subir las otras. Lo importante es que queden más o menos todas a la misma altura. Cuando ya tenemos esto prácticamente listo, le vamos dando formita o si no vamos midiendo las plantas antes de irlas colocando. Aquí tenemos esta primavera que está floreciendo, esta la confundimos mucho acá en este país como begonia y es una primavera. Lo que sucede es que tiene los cuidados bastante similares a las begonias, entonces por eso las confundimos con esto. Bueno, esta no quiere salir, vamos a hacerle hacia los lados para que empiece a salir porque si la forzamos terminamos perdiendo la planta. Esta tiene unas raíces a veces demasiado compactas cuando las tenemos en macetas muy pequeñas y esto hace que ya no desprenda bastante fácil. Acá ya va desprendiendo y ya salió. Bueno, acá vamos a subirle un poquito más el sustrato para que la planta se vea. Bueno, para las personas que me han escrito y les encanta que les quede bastante cercana a las plantas, les comparto pues que cuando las tenemos en exteriores las debemos dejar un poquito con esta distancia para que ellas ventilen. Porque si las colocamos muy juntas empiezan a tener problemas de hongos y de cochinillos. Las vamos a dejar un poquito separadas y si de pronto la van a tener en exteriores donde tienen un sitio bastante ventilado, entonces si las pueden juntar un poquito más. Vamos a dejarla acá, vamos a subirle un poquito más el sustrato para que nos empiece a quedar de esta mano. Vamos a dejarla aquí, esta ya nos quedó, vamos a rellenarle un poquito más de sustrato por este lado para que la planta se sostenga solita. Ustedes tienen la oportunidad de tener piedritas, gravilla, también pueden mezclar con el sustrato para que les quede súper suelto y esto hace que drene. Hay muchas personas que dicen que las piedritas les atrofia las raíces, que no pueden crecer bien, resulta que no. Yo normalmente siempre les pongo sustrato que tenga piedritas, en algunos países consiguen la vermiculita y esto hace que también esto drene de manera fácil. Bueno, acá en este, este lado, vamos a colocar otra de interior que le fascina el agua, al igual que estas dos que tenemos acá. Por ejemplo, este lecho que es el lecho asplening, a este le encanta el agua y cuando tiene las hojitas así como opacas es porque él necesita un poquito más de agua. Vamos a colocar una peperomia que a mí en lo personal me encanta, mírenla acá. A esta le llamamos la planta espejo, ni siquiera le decimos peperomia, sino simplemente la planta espejo. Hay algunas personas que desconocen que esta es una peperomia, a otros le dicen que es una suculenta por las hojas carnosas o por el tallo grueso, por las espigas. A mí me encanta esta flor, esta peperomia, porque tiene como una espiguita y esta dura bastante y a medida que ella va creciendo, que va saliendo, es de color morado. Pero cuando ya va envejeciendo, ella se torna de otro color. Es una espiguita muy linda, de las peperomias, de las flores que más me gustan de las peperomias, es esta, por esta flor tan espectacular. Y que no es muy común, en las otras peperomias son súper delgaditas y casi no se ve la flor. Bueno, a este lado, nos falta este heladito, vamos a colocarle este lazo de amor. Esta también lo personal me encanta, esta la uso casi siempre en el jardín porque repela las arañas. Esta no deja que las arañas se acerquen a nuestro jardín. Y he notado que cuando la tengo al lado de las otras plantas, no tenemos arañas, es araña roja, o a veces esas molestas arañitas comunes que tenemos en nuestro jardín. Bueno, acá la vamos a dejar de esta manera y vamos a empezar a rellenar para que estas planticas se sostengan solas. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con piedritas también, pero vamos a rellenar primero un poco con sustrato hasta que estas se sostengan solitas. Bueno, el cuidado que vamos a tener para estas plantas es riego una vez a la semana, no abundante, sino más o menos riegos ligeros. Como no podemos acomodar platico, en esta simplemente vamos a tener en cuenta que la vamos a regar cada tercer día, cada cuarto día, pero ligeramente. Si ustedes tienen la costumbre de regar abundante, muchas veces estas plantas no alcanzan a absorber el agua y ya empezamos a regarlas otra vez. Si ustedes las riegan abundante y no tienen suficiente ventilación, estas tienden a tener problemas de pudrición. Entonces vamos a tener en cuenta que las vamos a regar, pero ligeramente.